Hola, viciosos de Marvel, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, en esta oportunidad, en la temporada 15 de Guerra de Alianza, vamos a mandar saludos a Auca, a Roldan, a Arcángel y a Chastin. Y bueno, viciosos de Marvel, esta es la última guerra, porque ya los premios nos van a dar en unas horas. Entonces, vamos a ver si ganamos o perdemos esta temporada 15, la última guerra, viciosos de Marvel. Y bueno, vamos a quedar en Platino 4 y los toca pelea contra España, lucha España. Bueno, y les invito a los 10 primeros comentarios que les mencionan en el próximo video, viciosos de Marvel. Vamos a ver, vamos a ver cuánto, a ver si ganamos o perdemos. Y los premios los necesito yo para ascender aquí en viciosos de Marvel, a Avon. Claro que sí, con estos premios que me de la temporada 15, suficiente para ascenderlo al rango máximo. Como pueden saber, en el video anterior que tengo, lo ascendí al rango 4 nada más. Y ahora con este objetivo, alfa 3, alfa de segundo grado, ya vamos a poder tener el personaje de Hyperion. No Hyperion, que es en Aegon al máximo. Bueno, vamos a pelear contra este personaje, bueno, bueno, 16 estrellas. Vamos a ver si le ganamos o no. Pero estamos con Omega Red y es inmune, ya saben a qué envenenamiento, así que no va a pasar nada. Golpes directos. Vamos a ganarle rápido, por eso demás, sacar bonus. La verdad que sí, solo se está que se muere. Destreza, casi. Golpe directo, inmune, claro que sí, es inmune Omega Red. A ver, golpe directos. Esos golpes, vamos, vamos. Ataque golpe directo, golpe directo, ataque 1. A ver, el ataque 1 para... Y bueno, bueno, lo he vendido al toque, vice de Marvel, nada complicado. Y bueno, ahora aquí nos toca, vamos a ver, vice de Marvel, con qué camino 2, por si acaso. Y bueno, me dejaron a la mini jefe Magic Mag. Y bueno, ¿contra quién puedo darle? Contra Blade, flexibilidad, inolación, rápida generación, espina, psíquica. Y como todos sabemos, Blade no necesita... Blade activa lo que es ese sentido de peligro contra los místicos, cuando son enemigos. Entonces, lo tiene que activar. Blade. Entonces tengo más ventaja yo, el sentido de peligro activado. Ok, ok. Y vamos, en esos golpes fuertes. No pasa nada contra Blade, se lo lleva de todo. A ver, el golpe fuerte. Golpes directos. Así está bien, muy bien. Siempre hay que tener un porqué de protegernos, porque Magic a veces es una chilea bien complicada. Y listo. Adiós Magic KO. Bueno, más bonus. Vamos a ver, que potenciarnos, porque es el último... Siempre hay potencia, por si acaso, pero ahora más hay que potenciarnos, porque tenemos que ganar. Aunque ya estamos progrediendo, ganamos igual que el último, pero... Bueno, igual. Blue Cage. Este personaje, en ese nuevo primer que peleó con el time. El de 5 estrellas, con más inmunidad cargada. Maestría marcial. El turno de campeonete, 6 éxitos. Bueno, bueno, entonces... No tiene nada de importante el nodo, pero... Vamos a pelear contra... Blade, por si acaso. Este sí, el... Ah, tiene copa de poder. Y es indestructible, claro, al comenzar siempre son unos segundos. Copa de poder. Ojo, entonces solo hay que provocarlo, que los dé el ataque 1 o el ataque 2 máximo. Porque el 1 es fácil de eludir, y el 2 también. Así que... Ojo, ojo. Ahí está, ataque 1. Ojo, fácil de eludir. Cuatro directos. Ahí vamos, Blade. Ahí. Un poquito, corto directo igual. Pero estamos jugando bastante. Bien, ¿eh? Sí, Blade es uno de los mejores personajes que tengo. Ahora voy a tener a mi Eibung. Arranco máximo con la hacienda. Voy a hacer un video sobre la simisión. Todo visto en Marvel. Y me voy a la Big Movie leyenda. Claro que sí. Bueno, ¿cuántos más minutos? Porque quiero contar bien. Porque si no se va a fallar el video. Ajá, ok. Ataque 2, vamos. Y no vamos a ganar a pesar de nada. Miren ese golpe. El especial bacán de... De gran Blade. Acope de poder. Ojo, aturdimiento. Sí, pero el acope está ahí. Siempre está ahí. Casi me chapaba. Me aturdía. Como la verdad que uno te aturde el Ukei. Así que, ojo. Voy a decirme a golpe directo y te he frito. Pero, 3.500 de daño. ¿Vieron? 5.600 y pico. Y KO. Adiós. Más bonus. Vamos con todo. Y semano. Sí, sí, sí. Como que no. ¿Qué nos toca ahora? Vamos a ver con qué personaje nos toca. Estamos viendo. Nos toca contra este personaje. ¿Qué? ¿De 6 estrellas? ¿Este Bishop? Sí, de 6. Inmunidad cargada. Lo mismo. Armadura. Potencia. Maestra. Ataqueja de defensa. Daño. No hay vida. Ok, ok. Bueno, vamos con el Imperio. O no. Me acuerdo si fue Imperio o me ha reto. Y voy a tener un bonus en este video. Porque va a haber una guerra. Una pelea con un jefe. Ahorita vamos a ver. Un amigo. Ahorita lo vamos a decir. Adelante siempre. Bueno. A ver. Vamos a ver. El premio va a estar como a las 3, 4 de la mañana de lo que se llama del día. Claro, pues. Los premios de guerra. Vamos, vamos, vamos. Golpe fuerte. Furia por 3. Me agarro ahí. Ojo. Me agarro ahí. Me agarro ahí. Golpe fuerte. Furia por 7. Claro que sí. Golpe fuerte. Y ataque 3. Vamos. Imperio. Toma. Y yo. Travete la tierra. Me agarro. Me agarro regular. Uy. Esa parte. Esa parte. Oh. Pero bueno. Las cosas no morir aquí. Dice Marvel. Furia por 6. Se quedaba mi furia por 6. Oh. Me agarro fuerte. Parada. Ataque 2. Y KO. Si no me equivoco. Ok. Bueno. La pelea va a ser corta. Creo que si no me equivoco. Porque mis compañeros se arrastraron con todos los caminos. Mando saludos a toda la alianza. Dice Marvel. Creo que sí. Son muy pro. Mira. Acá está mi compañero. Que se ha potenciado hasta donde ya no hay más. Y bueno. Me mandó su video. Dije. Voy a grabarlo. Pues. ¿No? Andrés. Claro que sí. Se dice Marvel. Y verá. Es un jefe final. Tiene a Corbus. No tengo ese Corbus. La calidad no importa. Disculpen. Vamos. Saludo a Andrés. Créditos para el amigo. Se dice Marvel. A ver. Vamos a ver acá. A ver. Se protege. Golpe directos. Bien. Se protege. Golpe directos. Ah. Ok. Ok. Golpe directo. Wow. Vamos. Inbloqueable. ¿Cuánto le baja? Wow. Uy. Le bajó como más de 30%. 40%. Golpe directo. Ataque Corbus. Es uno de los mejores personajes. El ataque de este personaje. Le sigue invisible. Es fácil de eludir el 1. El 2. Más o menos. Wow. Cuánto está bajando con el golpe. Con el ataque 2 y el ataque 1. No más. Wow. Ahí. 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 Ese. Está invisible. Así que falla todos los ataques. Ahí está. Ahora sí. Vamos. Ataque 1. Ataque 2. Wow. Ya está con un toque nada más. Uf. Uy. Qué obvio. 7000 de daño. Wow. Más saludos a Andrés. Y bueno. Soy Marvel. Con esto. Hemos determinado. Lo que es este. El virtual jefe. Y bueno. Lamentablemente hemos perdido. Pero. No hay problema. Porque tenemos bien. Tenemos los puntos. Para hacer. Para que hay platino 3. Platino 4. A ver. Jefe de rota 3-3. Proversión al 100. Bundo de ataque. 4. Uy. Los Gaino ganó. 467 ellos. Detentores 0-0. Diversidad. Uy. Nos ganó. Por todo. Nada más. 147 ellos. Bueno. Bueno. Victoria. 150. Victoria de ejercicio. Es 28. Wow. Participante 30. Y vamos saludos. A Leon Frank. Creo que sí se llama. Que siempre apoya. Al equipo. Y a todos en general. Tiene su Egon también. Bien. También voy a tener mi Egon. Bueno. Bueno. Saludos también a Andrés. Y el que me pasó el video. Bueno. Bueno. Ahí está su corpus. Bien. Buena potencia. Sí. Sí. Y también vamos a mandar saludos. A. Compañero. ¿Dónde está? Hiren. Wario 11. Y como vuelvo a decir. Más saludos a toda la lenta. Los imparables. Y bueno. Eso es todo. No se olviden de darle un super like a este video. Y. Voy a hacer otro video sobre Ego para Ascensión. Y entonces. Nos vemos. Super like. Suscríbanse. Y ya saben. Bye bye. Bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye bye. Bye 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 bye. Bye bye bye. Gracias.